En el lanzamiento de la segunda feria de artesanías del Mercosur, que va a arrancar el día 4 de octubre al 8 de octubre. La feria va a arrancar de 17 horas a 21 horas, en el centro de convenciones y eventos del Hotel Amerian del Iguazú. Vamos a tener la presencia de 300 artesanos que van a estar exponiendo y comercializando su producción. El 50% de los artesanos aquí presentes son misioneros. Tenemos 18 artesanos que son aquí, de Puerto Iguazú. Estos artesanos fueron seleccionados por un comité técnico que vino trabajando en lo que son productos, en lo que es calidad, diseño e innovación. Así que esto hubo un trabajo previo por la Facultad de Artes de Oberá, por los diseñadores que fueron seleccionando los artesanos que van a estar aquí presentes. La feria este año nos explotó, tenemos gente que está en lista de espera, se está adicionando una carpa al centro de convenciones, donde vamos a tener más estanes disponibles. Pero hoy la inscripción ya está cerrada y bueno, tenemos una lista de espera que viendo si alguno por ahí se nos baja, va a tener la posibilidad de estar presente. Vamos a estar trabajando sobre el tema asociativismo. Vamos a tener dos tipos de cursos, uno de ellos de gestión, o sea, cómo los artesanos pueden trabajar en conjunto, asociándose para poder potenciar sus resultados económicos. Y por otro lado, también vamos a trabajar el tema de asociativismo desde la estética. Es decir, el artesano es tradicionalmente quizás un profesional, un individuo muy individualista, pero estamos viendo que la capacidad de generar productos en los cuales hay trabajos de más de un artesano potencia muchísimo, muchísimo la capacidad de realización, el valor de los productos. En estos momentos, por ejemplo, para que se den una idea, a través de la fundación hay productos, regalos institucionales que se están conformando, donde una parte del regalo lo hace un artesano de posadas, otro del dorado y otro de los talleres de capacitación para la producción en Barrio Cruz del Sur. Tenemos por hongo, madera y telar, todo en un único producto. Todo eso da una calidad, una posibilidad de integración, un valor agregado a los productos y una dinámica de crecimiento del artesano mucho más interesante. Por lo cual, la temática de capacitación de este año va a ser el asociativismo.